Era un homenaje a mi abuelito, que se llamaba Tenguillo, por eso era su pueblito de nacimiento. Y bueno, consistía en un falso carbón, que a él le encantó hacer barbacoas con carbón obviamente, y era un solomillo de cerdo ibérico, que iba glaseado, ahumado, y luego el falso carbón, que era crujiente, daba un toque muy rico a la tapa, con una salsa oriental, hoisin, y una barbacoa casera. Y luego llevaba un cristal de arroz, que le daba ese resalte a la tapa. Y luego llevaba con el acompañamiento una bolita de patata rellena de mozzarella y una salsa de chipotle, que está muy buena. Y luego un pufi, que era un pan casero, era un pan así muy esponjoso, con cochinillo, ahumado, y una salsa barbacoa casera también. Y bueno, parece que hemos podido volver a ganar otra vez, súper contentos, agradecidos con los segovianos al mil por ciento, no caben palabras de agradecimiento a ese ayudo, ¿verdad? En un principio 15 días, pero lo que haremos ahora será una pequeña carta de las tapas con las que hemos ganado, y esta etapa se quedará mucho más tiempo todavía. Sí, sí, esta etapa tenía más de seis meses de preparación, con lo cual ya hay que ponerse, el nivel cada año más bien es tremendo, y no se puede bajar el listón, nada, porque los demás restaurantes hacen unos trabajos espectaculares, con lo cual hay que ponerse ya.